Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas muy feliz Cumplo años, cumplo años y lo quiero compartir Hace un tiempo no me acuerdo, me contaron mis papás En la panza yo cantaba y bailaba sin parar Después de tantas piruetas me propuse descubrir A este mundo que da vueltas y entonces quise salir Hace días que la espero, ya no aguanto la ansiedad Es que el tiempo se hace eterno, si quiero que llegue ya Hace noches que la sueño, quiero que sea real Mi fiesta de cumpleaños para juntos celebrar Cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Vente así, festejamos por fin y cantamos así Cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Vente así, festejamos así Cumpleaños feliz, la magia de vivir Entre tanta expectativa, tantas ganas de verdad Casi, casi se te olvida de un importante ritual Y yo reunimos en la mesa, me tengo que concentrar Tres deseos en secreto y las velas a soplar Cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Vente así, festejamos por fin y cantamos así Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, es tan lindo sentir Vente así, festejamos así, la magia de vivir Que nos cumplas, que nos cumplas, que nos cumplas muy feliz Cumpleaños, cumpleaños y lo quiero compartir Vente así, festejamos Vente así, festejamos Vente así, festejamos Vente así, festejamos Vente así, festejamos